¿Cómo va a dar la misión esa? Allí si va a dar una diferencia Y el Quinebo Supremo ¿Quién de habla? Ah, chido Supremo Ahí esa cara, esa cara, Armando Ah, chula, ya la miraba Rarito Entonces estaba clavado en la camila Ya la miraba Ya la miraba con deseo Mira, mira, mira Uy, ya la miraba con deseo No, pero en su momento En su momento decía Uy, con un bikini así bien Como se diera Es que era bien rara la gente Rápido, a la vuelta Yo tenía pelo Es que acababa de entrar No me llevaba No me llevaba, solo la narca le hablaba Esa cara es la cara de 31 Y la lente Y la camila Esa cara, la cara es la que llegó el 31 La biblia Henry, de rimar me he volado Ahora, ahora ahí está Ahora va la diferencia En un año prácticamente Bueno, la vuelta y todo Dele una llave Que quien da una llave de esas Los lentes y el pelo suelto Pelos sueltos Henry, su lente Pelos sueltos Echátelo aquí Espérese, espérese Qué pena No, si esta horita harán cambio La sonrisa de la Heidi Y todo Más reanimada Más seguridad Entre ellas mismas No, Peladita Ya me siento como nerviosa Después de que era una pollita Como dijo la Camila Una gallina Ahora es una gallinita Ah, mire Y allí me quedaba flojo Te he volado Está nerviosa Ay, la Heidi Yo quedo con la cara Nerviosa la Heidi Es que me da como No, nostalgia No, nostalgia Recortar Ay, que llorada Ay, mire la bella No, no No, no No, no No me voy a decir por qué va Porque es que ella tenía Tiene todavía una espinita De aquí De Chocomil Sí, porque no pudo disfrutar Lo que ella quería Me acuerdo Me acuerdo Cómo me sentía O sea En ese momento De incomodidad Que te da De nerviosismo Y o sea Ahora es bien No, no Es bien diferente Solo almorzar Es bien diferente Solo almorzar 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 Y amargarse Después cuando dejamos las cosas Es que yo me acuerdo Que estaba así Como una palmera Le dije Va Chivo Vos no te vas a bañar Se mide algo Le dije yo Va Toma Todo Y entonces ella dijo Como que Yo se lo puedo tener A usted Y no sé qué Dijo Pero todos no Si de mochilera La agarramos Pero un gran montón De cosas Y yo se lo sé Solo a usted Se lo puedo tener Pero Va que Este día dijimos De aquí Esta bicha se va a ir Porque no se le veía Se miraba incómoda Se miraba bien Con la puta Este día Este día nada más Quizás Fíjense Porque ya de allí Fue lo de Quiero ver Los juniors Del licuado Del cumpleaños De la bestie Y yo ya no me sentía Ya iba agarrando Más ambiente Y todo eso Es que ya lo puedo hacer Creo Voy para la otra portada Y después Es la calzita Dale pues Dale la vuelta Despacio Despacio La nueva La nueva La nueva Hady 2025 Ahora no creo Que se va En cochilera 25 Es que Un año después Pues Vengamos Vengamos 2025 Pues el primero Día En enero Y ahorita Estamos a finales Y viene Un grupito Diferencia Y mire Miren Cámara ¿Sabes qué? Si venimos Para En otra vez vamos en este mismo instante podemos estar diciendo que no estaba la que duró nomás una semana luego fue a traer ropa y nunca regresó la gaby la que le hicimos reloj y como nunca se puso la fila la fuimos a dejar la de 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 chocomil donde las cosas no le dieron a la primera vez que venía pero no disfrutó porque era primera vez no sabía lo que era el parque pero la vez en parte por la regla que le bajó fuerte segundo porque no sabía como las cosas en el canal y la vez si le dijo no me dicen a cambiarte y ya te quedas así, y después le di un gran reglado a la Bessie, le dije, Bessie, pero si vos sabes cómo son las cosas aquí, lo que pasa con ella es que se va a acostumbrar, que cada vez que le venga la regla va a quedar, no me voy a mojar, yo le dije en este caso cómo hacen, yo le pregunté, y me dijeron que usaban la Jaba, y entonces yo de allí ya comencé a comprar, y le dije a mi mamá ya por cualquier cosa, y vos le diste eso, me acuerdo a la Bessie, y me dijo la Bessie, si la regué, pero es que me dio lástima, como andaba, la bueno dije yo, pero mismo la vamos a ocupar de maletera, Vaya, al principio pensamos que a la cápsula le había tenido miedo, es que si, yo tenía miedo a la cápsula, o sea, yo lo tiro a la cápsula, se le flotó el papel, de eso, de eso, de eso, si va a ser mi primera vez, 10 meses después exactamente aquella actitud que daba ahora con la actitud de hoy y las ganas de disfrutar el lugar venía como está comprada como dicen a ver cómo es que era los mates que hacía diferentes y los movimientos de la cabeza que hacía era bien raro no pero es que no era solo sino que era igualito a las dos igualito los mates que tiene las dos o sea que algún día lo va a aprender los tuyos ella algún día va a salir de agua dice que quiere traer a la sofia aquí ahora pero el permiso la mamá no hubiera podido la médico pero al final al final al final al final el día se nos está yendo son las 11 espérenme lo que le quiero decir es que si bien de las dos y un día digamos que esta vacación en diciembre o en enero a principios otra excusa más para venir también ella estaba haciendo así como la vía haya movimientos ahora es que quiera rara si era rara si era rara este índice no rara vaya y ahora porque los dos deseos que tenían con la camila sin camisa sin camisa sin camisa para llevar algo digamos que todo el diablo quien bien que el diablo que va a llevar la puerta pero tiene que verla como de este es esto prima no puede su primo no puede vaya paterna pero de reojo jugar no es como que tan disimulada tan claro como ahora así como el que esta va a ser mía cambio de expresión tu cara allá te miraba penosa aquí te ve si está penos y estaba pero por el momento que está haciendo como la atracción pero allá te miraba como a alguien tímida cabal así con el gran volante aquí de gran pijama que andaba y ahora sonríe ahora mira más segura y ahorita las nuevas pueden agarrar este ejemplo ajá el otro año pueden decir ey me acuerdo cuando entré toda tímida igual que las 8 y ahora la abril dice la abril dice y este como que no sabe que el uno ya no oía igual tenía largo el pelo ajá estaba chelita pura yuca al menos no puedo decir me acuerdo cuando fue aquí con el video vaya ajá me quiero ver le hice bien con el ojo sino otra vez vos primera vez va primera vez la casa la máquina por qué puede ser mucho mejor que ahorita cuando vengan los años activa pero no andaba activa pero no amargaba por nada el otro año traiga hagamos un tipo de trato con vos cada vez que te amague como un castigo o algo pero que te haga recapacitar y no porque la paranda no le enoja más que puede reanimar a la casey cuando la conoce para cuando ponen en un momento que le puede hacer para que del momento como que sabes que ha cambiado en la casey últimamente la ayuda que le dimos en el cuarto porque antes en esos días andaba amargadísima y andaba andaba amargadísima después que entraron al cuarto del amor salió bien diferente pero tiene su modo baja muy importante muy importante es como esta bicha vamos a ver que venga como en los panzas no y ella que puede mejorar no 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 es la la seguridad que le vea otra cosa ya en este tiempo ya no va a estar allí vamos a ver cuando venga la próxima boca el sistema en vueltas pues dicha pureza tierra por canalla o de que no no es la carretilla que te cayiste pues de andar ahí y le mando a la llina y andaba a la llina ahí no la llina movieron entonces pero ya lo hiciste bien va entonces la idea del otro año o la próxima vez que vengas vos vengas diferente puede ser en diciembre puede ser en enero en febrero por ahí pero pero que no es diferente el cuerpo un poquito más más definido porque va a entrar en el gym verdad esta dieta y cuando bajaste cuando pensabas como la nayeli y con visitas para bajar por eso es que ella casi cuando andamos en la calle casi no come porque esta dieta ayudando me enamoré me enamoré y me rompieron el corazón él y ella tenía el mismo estaba enamorado del mismo yo voy a pensar ya porque tiene que ser algo así como que no 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 tiene que ser castigos algo que tiene algo como dos meses por qué o sea que todo el año no es como medio me fue antes que me venga qué pasó yo pensé que iban a dar marcheros no me como porque vamos a empezar